Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a la crónica de cierre, la crónica resumen de la sesión de hoy, lunes 19 de noviembre. Somos SerenityMarkets.com y les habla José Luis Cárpatos. Y no empezamos precisamente bien la semana, sino todo lo contrario. Al final hemos terminado como el rosario de la aurora. Vamos a pasar a ver las bolsas, como han quedado, como vemos las bolsas europeas con bajadas fuertes. Todo el mundo cayendo más del 1%. Bueno, llueve sobre mojado, estamos en tendencia bajista en Europa, no hemos dejado de estar desde hace mucho tiempo. Se acabó el rebotillo que hemos tenido reciente y otra vez para abajo. Pero esto no ha sido nada comparado con el fuerte descenso que están teniendo en Wall Street. El Standard & Poor's 500 baja 2%. Eso es mucha bajada. Hay que recordar que este es un índice muy estable. Es un índice de, como llaman, de megacaps, de grandes valores. Y no es de los que se mueven con facilidad. Bueno, pues mal asunto, ¿eh? Mal asunto. Y esto pues sigue siendo una tendencia bajista de corto. Con máximos descendentes hasta ahora. Los indicadores no terminan tampoco de dar muchas alegrías y las manos fuertes pues ni están ni se les espera. Estos se fueron en febrero y no han vuelto a aparecer. Bastante peor el Nasdaq con un muy preocupante descenso del 3,17%. Nada menos. Otro que tal. Se comió la media de 200. Cayó, rebotó. Hasta ahí de manual, rebotó en la media de 200, un poquito más arriba. Y se está volviendo a caer. Como pierda este mínimo y consolide ya la ruptura de la media de 200, pues la verdad es que empieza a ser una cosa para preocupar. Y yo estaba reflexionando ahora, mientras preparaba los puntos clave para decirles en este vídeo, si tuviera que hacer un resumen de lo que está pasando en esta bolsa tan nerviosa, que desde octubre no levanta cabeza, ni estacionalidad favorable, ni recompras, nada le hace levantar cabeza, yo diría que si tuviéramos que buscar una explicación es tan sencillo como mirar este gráfico. El problema nace de aquí, vamos a ponerlo esto en semanal para que se vea un poco más atrás, el problema nace de aquí, es que esto es el Nasdaq, son las tecnológicas y otra vez más, como ya pasó en el 2000, sin llegar a esos niveles, pues que claro, es que miren la subida que llevamos desde el año 2010, es que ha pasado este índice de 1100 a 8000, pues bueno, pues alguna vez tenía que acabarse la fiesta. Y aquí hubo un amago de acabarse que costó casi dos años en lateral y ahora puede que lo mismo, o que terminemos bajando con crudeza, pero es que claro, lo que no podemos pedir es que se mantenga esta subida tan fuerte sin que al final llegue la hora de pasar cuentas. Y lo que le está pasando a este mercado es muy sencillo, pues que estos valores de alta tecnología han estado muchos años tirando del pelotón y ahora pues a los grandes operadores pues les parecen caros. Les parecen caros, la temporada de resultados ha sido buena gracias a las bajadas de impuestos de Trump, pero no es suficiente pues como para justificar que en estos años pues se haya multiplicado por 8 su valor. Así que el problema es este, que sí, que el crecimiento es más débil, que parece que estamos en un ciclo de enfriamiento económico, esto está afectando, pero al final es tan sencillo como eso, ¿no? Las tecnológicas han subido demasiado, ya son pues muchas semanas, como vemos en este gráfico semanal, pues con muchas ganas de tomar beneficios los operadores pues que han ganado bastante dinero con este tipo de valores y ya queman un poquito en las manos. De momento 3,02%, el oro y el petróleo no han hecho nada relevante y en divisas continúa la debilidad del dólar, menos 0,32% baja dólar contra yen y el euro se ve beneficiado del rebote de esta tesitura con 0,32% y sube a 1,1450. Nuestra recomendación permanece invariable. Nos da la sensación que lo más recomendable sería vender en los rebotes del euro. No parece que sea muy fiable su recuperación, a pesar de que hoy ha habido muchas voces llamando a bajadas del dólar el año que viene. Una de ellas bastante autorizada y que pesa mucho en el mercado, la de Goldman. Goldman se ha mostrado abiertamente pesimista para el dólar en el año 2019, ha pronosticado que contra el yen, que es un cruce de referencia, terminará el año que viene en 108, ahora está como pueden ver ahí en 112,450. No sé dónde lo tengo. Aquí. Y ellos pronostican que se irá aquí abajo a 108 en un año. Además han dicho que los mayores beneficiarios de esta bajada del dólar no será el euro precisamente, sino que será el dólar australiano, dólar de Nueva Zelanda, dólar canadiense. Y creo que han dicho alguna moneda más, la de Israel, que no me acuerdo ahora cómo se llama, Levi o algo así. Y alguna que otra más pequeña. Bueno, nosotros no estamos tan de acuerdo en que el dólar sea tan fácil que baje. Nosotros creemos que posiblemente, si no este año, el año que viene, no al otro, el 2020, tarde o temprano, nos tendremos que enfrentar. Hay que enfrentar alguna crisis o minicrisis grande. Válgame el juego de palabras. Y hay que recordar lo que le pasa al euro cuando llegan las crisis. El euro no es una buena moneda de refugio. Nunca lo ha sido. Y es dudoso que cuando venga la próxima crisis, que se debe estar mascando, pues que entonces sí que haga de valor refugio. De las pruebas me remito. Esto es importante que lo veamos. A ver, el semanal no me llega, voy a ponerlo mensual. Gráfico mensual. Crisis del 2000. Batacazo del euro. Baja de 1,24 a 0,83. Es que el dólar es el refugio, no es el euro. Crisis del 2008. Pues baja de 1,60 a 1,22. Y luego, pues haciendo ondas, pues sigue bajando. Pero el primer tiro son 5 o 6 meses de caída muy fuerte. Así que ojo con esto. El euro no es una moneda de refugio. Y mucho menos con los líos monumentales que tenemos en Europa un día tras otro, que es algo tremendo. Bien. Repasado un poco lo que ha pasado aquí, vámonos al lío. ¿Qué pasa con el Nasdaq? Pues al Nasdaq le pasa la excusa que Apple anda con problemas. Vamos a poner aquí un resumen de tecnológicas. Y ahí tenemos a Apple, ahí, con un 3,80% de bajada, un valor de este peso. Pues un 3,80% empieza ya a hacer daño. El valor ya desde máximo se ha bajado más del 20%. Esto es una bajada muy seria. Ya no es una cosa circunstancial ni anecdótica. Ha perdido la media de 200 por mucho. Bueno, por mucho. Aún no por mucho, pero empieza a perderla por bastante. Y lo que ha pasado hoy es que el Wall Street Journal, que suele... no es la típica agencia de noticias asiática, que se inventa cada película respecto a Apple de miedo, ha dicho que efectivamente confirma la fuerte bajada de líneas de producción que tiene Apple con diversos proveedores, precisando que la bajada de las líneas de producción está centrada, sobre todo, en los tres nuevos modelos de iPhone que sacó en septiembre. Esto ha levantado la voz de alarma en un valor que está ya muy tocado desde máximos. Y la gente lo que empieza a pensar es que el iPhone está en un mercado muy maduro, que es demasiado caro, y que le está costando cada vez más a Apple colocar los terminales. Hasta ahora se estaba salvando, siempre incumpliendo los objetivos de venta del iPhone, porque los vendía a un precio medio superior, porque son realmente caros. Pero puede que esto se esté acabando. Así que Apple ha generado toda esta caída que estamos viendo, por estas noticias que le estamos diciendo, y los FAANG, de nuevo, los FAANG lo están haciendo peor que el mercado, y peor incluso que el propio Nasdaq, desde el mes de agosto. Bueno, pues se apuntan a un bombardeo. Tenemos a Netflix bajando 4,62%, Amazon bajando 4,38%, los FAANG últimamente son el objeto de las ventas más masivas. Y miren también quién está el segundo, Envidia, que dio unos resultados horribles el último día, con un desplome grave del 19%, y hoy, con toda esta oleada de ventas tecnológicas, pues acelera las caídas. Los semiconductores están fatal, el índice de semiconductores le están dando por todos los lados, y de esta manera, pues es muy difícil que hoy pudiéramos levantar cabeza. Además, en Europa se nos ha juntado el hambre con las ganas de comer, porque mientras teníamos todos estos problemas en la tecnología, en la bolsa francesa había un valor, y no pequeño, precisamente como es Renault. Renault estaba cayendo 8,43%, bueno, estaba cayendo, no, ha cerrado ya con una caída del 8,43%, nada más y nada menos. Miren qué batacazo, ha cerrado en... Pues no, lo tengo puesto, lo he cerrado como por aquí, está, un momento, lo veo. En 59,06... Ah, bueno, si lo tengo aquí. Justo ahí ha llegado a bajar mucho más Renault. ¿Qué le pasa? Pues que el presidente de Nissan, que a su vez es el patrón también de Renault, pues le han pillado en Japón, con una fortuna en ingresos que no había declarado a las autoridades, los de Nissan le están echando, y se ha montado un lío tremendo, porque además el Estado francés es partícipe de Nissan, y ya había dudas sobre la alianza y era lo único que les faltaba, ¿no? Entonces, las ventas de Renault han sido terribles y esto, pues, lógicamente ha complicado el día para el sectorial de automoción, aunque ha sido un problema puntual de un solo valor, pero este sectorial, pues, ha bajado 0,20%. Estos dos factores han sido los más importantes. Yo añadiría también que no ha gustado nada al mercado el hecho de que los chinos estén denunciando que hay irregularidades graves por parte de las grandes compañías de semiconductores americanas. Esto también ha perjudicado mucho al sector. Y también las declaraciones del vicepresidente de Estados Unidos, desmintiendo un poquito y entre comillas y con la boca pequeña, pero desmintiendo a Trump, que el viernes por la noche, pues, había dicho que no iba a imponer más aranceles a China porque China estaba dando pasos adecuados respecto a la guerra comercial. Así que, con todas estas cosas, pues, unos por otros, la casa sin barrer. No solo los activos, pues, más fuertes han bajado hoy, sino que también está siendo titular en las noticias la fortísima bajada, les he puesto aquí un gráfico, del Bitcoin. El Bitcoin ahora mismo está cayendo en el día, lo tienen aquí arriba, el 9,73%, y está encima del soporte psicológico del número redondo 5.000. La bajada está siendo realmente demoledora en lo que va de año. Llegó a tocar este año el nivel de 17.000, es decir, que ha reducido su valor a menos de la tercera parte y ahora, como vemos aquí en el gráfico, pues, más prieto, había un soporte realmente muy fuerte en esta zona del 5.850 y desde que lo perdió, pues, está acelerando duramente sus bajadas. Así que, ojo con el Bitcoin. Además, hoy salía en la prensa que Hacienda está inspeccionando a los agentes económicos que manejan más los bitcoins. Decía la prensa que tenía una lista con 15.000 personas que era posible objeto de investigación o al menos de la especie esa de triaje que hacen en las inspecciones. Bueno, terminamos de repasar sectores de Auyons e Ibex. En sectores relevantes, también la bajada de las petroleras, 1,08%, servicios financieros, menos 1,11%, tecnología, como no podía ser de otra manera, menos 1,97%, industriales, pues, con todos esos desmentidos de la guerra comercial, menos 1,38% y Telecos es el único que se salva gracias a la subida de Telecom Italia, que ha subido mucho, pues, porque han cambiado al CEO. Y, bueno, pues, esto parece que le ha sentado bien al valor y ha arrastrado a su sector que, últimamente, no lo está haciendo nada mal. Ya le tocaba al sector de Telecos, un sector que, tradicionalmente, pues, es bastante defensivo, bastante seguro, entre comillas, y no le iba bien, pero en los últimos días, como vemos, pues, está teniendo una importante remontada. Revisamos Auyons y tenemos que el que más sube es Berizón. Ya hemos dicho que este sector hoy está más o menos bien, con una subida de 0,95% y luego le siguen dos valores ultradefensivos. Johnson & Johnson, 0,58% y Coca-Cola, el más defensivo que hay, con una subida de 0,36%. Entre los peores, Boeing, afectado por los desmentidos de la guerra comercial, es un valor muy sensible, con menos 4,55%, la tarjeta de compañías de crédito Visa, que baja 3,89%, y, como ya hemos dicho, pues, Apple, menos 3,76%. Tampoco le va a la zaga a Microsoft, con una caída del 3,64%, o el fabricante de material deportivo Nike, con menos 3,57%. Luego, otro valor muy sensible al tema de la guerra comercial, como es el fabricante de maquinaria pesada Caterpillar, con una caída de menos 2,70%. Nos vamos al IBEX, por último, y tenemos que el que más ha subido es DIA, no se fíen mucho, pero hoy le tocaba rebotar, más 4,47%, técnicas reunidas, más 2,27%, ya mucha diferencia entre el resto de los que subían. El peor, pues, Indra, menos 2,63%, Gamesa, menos 2,17%, ACS y Amadeus, con bajadas alrededor del 2%. En resumen, sesión muy bajista en Europa y especialmente en Estados Unidos, debido a desmentidos de la guerra comercial, a los temores por el Brexit, a los temores por Italia, y también por el desplome tremendo de Renault después de un escándalo político-económico con su patrón, con su presidente, que también es presidente de Nissan, en Japón. Apple, con una caída fuerte provocada por noticias de que está rebajando sus líneas de producción, pues ha acelerado todos los problemas de las tecnológicas. Nada más, gracias y hasta mañana.